... Durante este fin de semana el Centro Educativo de la SAFA albergará uno de los congresos más importantes y trascendentes dentro de la educación escolar. Concretamente es el IX Congreso Internacional de Educación Física y Deporte Escolar. Para ello se encuentra con nosotros Gabriel Barbero, es el presidente de la Asociación Jienense de Docentes de la Educación Física. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cuáles son esas inquietudes o puntos principales que se van a tratar en este congreso que también tiene un nivel internacional? Nosotros partimos de un grupo de compañeros, todos implicados en el mundo de la educación física, que dijimos de crear una asociación. Y entrando en contacto con el presidente nacional de la Federación de Asociaciones Docentes de Educación Física, Francisco Ruijuan, pues le estuvimos hablando de la posibilidad de montar en UEDA este IX Congreso. Por eso llegamos a un acuerdo puntual y a partir de ahí nos pusimos en marcha, esto empezaríamos un poquito antes de Navidades. Y la idea es todo lo que sea referente a la educación física, obesidad, salud, chicos, chicas, todo lo relacionado con la educación física a nivel docente, tal sea a nivel de primaria como a nivel de secundaria y bachillerato. Son inquietudes que sobre el día a día van surgiendo en este específico profesorado. Por tanto, ¿cuáles serían esos pilares fundamentales que se van a poner encima de la mesa y cómo se puede divulgar? Hombre, desde mi punto de vista considero que hay un triángulo para mí importante que es la educación física y el deporte, la salud y la alimentación. Entonces, enfocándolo tal como hoy día está la sociedad, el ambiente, el sedentarismo que hay de muchos chavales, sobre todo en nivel de primaria o de secundaria, que hay poca actividad deportiva, entonces es uno de los pilares fundamentales para desarrollar las distintas ponencias, así como las mesas redondas que se van a desarrollar en este Congreso. ¿Es un tópico decir que hoy día los niños están muy involucrados con los videojuegos y que dejan un poco al lado las prácticas deportivas que siempre se han hecho o es una realidad? Desde mi punto de vista te vuelvo a repetir y como docente que lleva bastantes años a pie de patio dando educación física, te podré decir que lamentablemente hay mucho sedentarismo, no hay actividad física la que deberían de tener y después fundamentalmente también el tipo de alimentación, porque sí nos estamos encontrando ya en muchísimos centros escolares con niños con un cierto peso y con una cierta obesidad, que cuando nosotros le hacemos una serie de pruebas, sí nos damos cuenta que tienen más peso del que deben. Entonces consideramos que se deberían de hacer más actividad física y claro, lógicamente, ahí tendrían que implicarse también los padres fuera de lo que es el horario escolar, puesto que el horario escolar que tenemos nosotros, al menos en primaria, es de dos horas, sesiones de dos horas de educación física, que para mí consideramos que es insuficiente para que esos niños desarrollen todo lo que es su actividad física. ¿La educación física ha sufrido un cambio durante el paso del tiempo en la práctica? Es decir, ¿ha habido modificaciones en las prácticas de la educación física a la hora de mantenerlo en la docencia? Vamos a ver, en algunos aspectos sí que ha cambiado, porque salió la ley LOE, a nivel nacional y lógicamente a nivel andaluz, a nivel de educación física, había, en su momento, preveíamos que igual la eliminaban como materia docente, gracias a Dios y gracias a los esfuerzos de muchas asociaciones, esta federación de docentes, FADES concretamente, y otras mucha gente, pues se consiguió que la materia siguiera y lo que sí es cierto es que a nosotros, concretamente, nos han restringido el número de horas. Antes teníamos tres horas de docencia en los centros de primaria y ahora tenemos dos horas, con lo cual, y te lo digo sinceramente, considero que es insuficiente para mí. Concretamente, en el caso de este congreso, ¿cuáles son las figuras que más destacaría de los ponentes que van a participar? Bueno, pues, por ejemplo, lo podría decir, Moris Piero, viene de Lieja, Carrera de Acosta, viene de Liboa, García Bengochea, que viene de Canadá, vienen catedráticos de Costa Rica, vienen catedráticos de muy diferentes universidades de España, del País Vasco, de Galicia, de Granada, de Valencia, de Madrid, de Jaén, viene concretamente María Luisa Zagalás, que es la única catedrática mujer que ahora mismo hay en España, o al menos que yo tenga conocimiento, y entonces, el perfil, las personas que vienen, son gente de una cualificación muy importante, que son los que van a dar luego las distintas ponencias, juntamente con las mesas redondas que se van a impartir más tarde. Es un congreso que ya tiene bastante solera, se ha celebrado en muchas ciudades de los puntos de España diferentes, ¿por qué en Úbeda? Y, bueno, ¿hay perspectivas de que Úbeda pueda repetir este congreso? Vamos a ver, el congreso este noveno, evidentemente, se ha hecho anteriormente, se ha hecho en Ceuta, en Cáceres, en Valladolid, en Almería y en otros lugares. La Federación de Asociaciones Docentes ha puesto fuerte, de hecho, tiene incluso una revista que se llama Retos, porque sale semestralmente, y por la que se apuesta donde hay todas aquellas personas licenciadas, es maestro especialista de educación física y demás, pueden mandar comunicaciones, pueden mandar artículos, se hacen cursos online, y esa es una de las inquietudes que tenemos nosotros a nivel provincial. La posibilidad de, más adelante, poder hacerlo aquí, depende, fundamentalmente, de que no haya, posiblemente, otras provincias, porque intentamos que vaya pasando de una zona a otra, de unos lugares a otros, de unas provincias a otras. Entonces, si en llegado el momento no hubiera alguna provincia, es cuestión de revolverse, la replantear, y ver, yo por mí, encantado, porque todo aquello que sea, que redunde en mi pueblo, en mi ciudad, y por difusión de mi ciudad, y que la gente que viene de fuera conozca a Úbeda, a todos los niveles, yo encantadísimo. ¿Por eso qué apoyo habéis recibido? Bueno, nosotros hemos tenido apoyos institucionales y privados, institucionales, por ejemplo, con la Diputación, la Delegación de Educación, Delegación de Turismo, el Ayuntamiento también, hemos tenido apoyos también de empresas privadas, por ejemplo, como Hipermuelo, que se aporta estupendamente, Aceites Castillo de Canena, también estupendamente, Preogán, creo que es una empresa de construcción también, Cajadoros de Granada también, Casatito, que también nos ha hecho unos detalles que vamos a tener con los ponentes, Pacotito, concretamente, y su hijo Juan Pablo, y lo demás, pues, el presupuesto es importante, pero bueno, podemos sacarlo. En cuanto a la participación, ¿cuánto se estima que acudan aquí? Nosotros calculamos, por lo que ahora mismo, porque todavía no está cerrado el plazo, pero entre asistentes, ponentes, personas que vienen a las mesas redondas, organización y demás, calculamos que puede estar en torno a las 300 personas, más vienen también acompañantes, con los ponentes, o con las mesas redondas, o asistentes, vienen también acompañantes, pareja, amigos, compañeros, o amigas, y entonces, creemos que puede tener estos ojos, de hecho, incluso, vamos a intentar que conozcan también Úbeda, a otro nivel y a otro ámbito. Muy bien, pues, esperemos que así sea, que tengan un éxito, por supuesto, rotundo, y ya está, que la gente quede prendada con el ámbito deportivo. Yo agradezco el interés de esta casa por el Congreso, y que esperemos que salga lo mejor posible a todos los niveles. Y en nombre de mis compañeros de la organización y mía, pues, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a ustedes. Igualmente, muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!